El personaje que vengo es de Conan Blas Oye, ¿y el traje lo hiciste tú? ¿Te lo hizo tu mamá? Yo lo hizo mi mamá Ya, oye... Pero mi papá me lo puso ¿Está en el coche? ¿La viste? La plaza la puse con a yo, que es mi hija, estaba mentiroso Oye, ¿y el karaoke cómo te fue? ¿Bien? Bien ¿Ganaste? Sí ¿Qué te dieron? Una pelota Ah, claro, ¿qué más? Una pelota y una figurita Y una figurita Y una figurita Oye, ¿y te gustó? Primera vez que te disfrazáis ¿Ah? Primera vez que te disfrazáis 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 ¿Te vais a seguir haciendo? Sí Ya, qué bueno, ya Hace un movimiento final y termina Manda un saludo Y aprovecha de mandar un saludo Chao Soy Conan, dile Soy Conan Ah, vale